nos habrán extrañado nuestros suscriptores el domingo pasado y pasa que el domingo no subimos vídeos verdad porque bueno pasaron cosas pero yo creo que nos extrañaron tuvimos un par de mensajitos no hay vídeos no disculpen pero trajimos la corona el resumen increíble de red bull 2023 que aparte humor del freestyle lo pidieron un montón así que vamos con este vídeo hola queridos amigos de youtube hola amigos freestyleros bienvenidos a un nuevo domingo de freestyle espero que nos hayan extrañado que nos hayan extrañado como nosotros porque fue un fin de semana sin freestyle si no lo puedo creer amo los amigos de freestyle a mostrar con ustedes y no pudimos hacer exactamente así que trajimos un videíto más completo con vamos a tener un montón de artistas porque claro es el resumen de el red bull 2022 que terminó hace muy poquito que bueno ya sé que ganó blon pero no lo conocemos a blon ese es el dato no conocemos a blon que ganó entonces tendremos no sólo lo mejor de la red bull 2022 sino que también tendremos tendremos que reaccionar a blon en algún momento así que vayan comentando que vídeo de blon tienen que reaccionemos bien vamos a empezar con este vídeo del canal el humor del freestyle que aparte lo pidieron muchísimo de un montón de vídeos el quinto escalón tenemos que reaccionar pero bueno dijimos red bull lo más reciente vamos con esto tal cual vamos una de las primeras cosas que pensé fue el humor del freestyle va a hacer un vídeo que me va a hacer una intro épica loco quiero deciros algo de nuestro rival son más pero ese era blon ese creo que es blon 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 direct es blon si me encantó es reaccionador o sea es youtuber parece si o twitcher o twitcher o lo que sea y todos los muñecos lo saben regálenos chicos quiero deciros algo de nuestro rival son más grandes rápidos y más fuertes tienen más experiencia y sencillamente son mejores y además lo saben contra uno de los ingenios más increíble del panorama pero hay algo que ellos no saben para el rey sin corona no conocen vuestro corazón la gente te quiere mucho pero porque eres buena persona soy el fracasado más querido de todo un país entiendo que la gente que lleve poco tiempo ganar una nacional le pueda cambiar la vida muy heavy que yo soy campeón hace años y que para mí esto no me cabe lo he visto me lo habéis enseñado a vuestros compañeros os habéis demostrado a vosotros como sois de aquí venimos así hemos llegado aquí estos ojos de verdad hace falta un trofeo para ser campeón y en verdad me encanta me encanta o sea me encanta el canal del humor del freestyle me está encantando porque es tipo documental es espectacular y es alta introducción hablón que no lo conocemos que bueno esto puede ser mágico por fin una final nacional en esta nuestra ciudad cuando salgáis al campo hoy tenéis que salir con el corazón puede que quedemos atrás en el marcador al final del partido pero si jugáis así jamás podrán venceros la ploneta puede estar en la última parada mirad gente os presento al nuevo blog la gente sigue teniendo fe en ti o sea la gente sigue queriendo que ganes y la gente sigue esperando ese momento todos íbamos en el escenario me comporté full apoyando a blon cuando yo estaba arrancando lanzar las sábados y se ha ganado blon se me puede ser que era una lágrima y todo pero tengo lo que os perecéis se cumple la profecía la corona es para el rey no se la profecía pero vuelta regresiva es 5 4 3 2 1 quiero que empieces ya esto que locura que hermoso vamos vamos hemos vuelto fuerte hemos vuelto en forma estos días me han reventado los mensajes todos están esperando mi declaración me he comido decenas de menciones demasiadas para mi cerebro de mono jajaja la primera predicción se haría a la perfección para entonces también hacer predicciones tipo quien iba a ganar la fns internacional y ahora parece que puede decir que creo que dijo que ganó blon la segunda predicción se haría también perfecta y ahora tiene que venir y existía una última predicción esta era verdaderamente la más compleja ojo la nacional de blon abrir en unos meses la tiró septiembre 2021 la tiró que va a ganar la verdad amigo poeta me imagino pasando las noches mirando a las estrellas recitándome en la oreja tus 200 poemas y jugando al ritmo de las horas viendo en la arena pero yo no soy arcano simplemente era para hacer señores que pasó ahí necesito contexto justicia en el universo soy el papá noel de las batallas hago feliz a la gente ahí estaba yo salí en un muero del freestyle vamos y este era tu momento por fin tienes tu merecida nacional y yo de verdad me alegro y voy a tener un vídeo que va a poner la corona llegó vamos así será amigo que grande repúlvate a los gallos hacer el nuevo campeón vaya vaya vengo de empalme los gallos habían llegado al hotel terrible fumada papá soy la persona a la que peor le quedan estos corros de la historia había un invitado especial mi gente activo por Málaga el joven garza también estaba en España para ver la nacional anda vean con quien ando y el detallazo que me trajo ya tengo uniforme para el sábado también subido a la bloneta los raperos somos super profesionales y todo el percalazo ¿qué haces mano? es un cangrejo de venidor bro hacían troleos por la calle bueno pues estamos aquí en Málaga y Zerhander dios voy a edificarla y la ha comprado va a poner un hotel pasaban el rato por la playa señoras y señores pasamos a la parte de Red Bull de adrenalina loco con los chavales de escalada hay mi caspita por hacer el tonto me caeré hemos visto a los gallos absolutamente desfasados de fiesta bueno el alcohol ha sido el protagonista de la semana la pasaban bien en un barco estaban concentrando estaban totalmente locos yo estaba bebiendo de fiesta en un barco algunos por primera vez de fiesta parecía haber mucha gente conocida la calle entre arriba y abajo yo que sé 30 millones de seguidores 40 o 50 millones de seguidores donde hacían exhibiciones estoy haciendo una exhibición gratuita porque esta semana he perdido dos trenes vamos Sarita hagan buenas rimas te voy a contar un dato demasiado importante tengo la regla de la L pero con una X delante llámame si tú quieres la batalla para la historia no me muero me muero habían enormes talentos si tienes razón si quieres que te diga la de verdad que me ha tocado un competidor que tiene mucho flow y Dios te bendiga para para me voy a meter un poquito de metadona después juego al fútbol como Maradona después me voy a comprar unas pipas al Mercadona ya decían ser campeones chavales os saluda el campeón de este año que es lo Kentucky aquí escuchando Talking Macabro tú lo sabes el motherfucker parecía estar preparado estaba preparado y estaba agrandado también estaba como hola vengo a salir campeón vengo a salir campeón está bien hay que sentirse hay que sentirse payaso adiós el enano diabólico estaba feliz ahora sí con ganas de ver la nacional saludo aquí a Gajir desde Málaga con muchas ganas ya de ver el sorteo de ver las batallas estoy nervioso y no se puede ni participo ni hago nada pero la casa de los reyes Málaga pasamos con el primer gallo comenzaría visiblemente algo nervioso estaba jugando de local que llevas luchando por el ascenso sudando se estaba jugando el posible ascenso a la FMS estás a tope para este año o cómo te ves en la primera posición actual de la tabla sí, no Jesús ya estaba muy bien posicionado ya era hora porque en la FMS Jesús no es el protagonista que nadie te ha regalado nada eso te lo he dicho siempre todo lo que tienes te lo has merecido afirma estar entrenando por primera vez por primera vez estoy intentando de verdad entrenar como un profesional ¿me entiendes? porque siempre me lo he tomado a hobby dentro de lo que cabe eso tirapasito pero ahora por primera vez sí estoy trabajando y estoy intentando ser un competidor de verdad me gusta me gusta este video porque es como que nos está dando un contexto un panorama enorme antes de las batallas me encanta todo lo que hicieron previo al momento del evento bien parecía ser una cuestión de confianza la viene rompiendo este año tenía sus objetivos bastante claros estoy ilusionado porque he visto unas posibilidades bonitas no de ganar pero sí de a lo mejor colarnos una ronda más y encarar a alguien de élite ¿sabes? y efectivamente pasaría por los mejores gallos de España con un personaje mucho mejor trabajado que años anteriores sabiendo dirigir mejor las batallas haciendo notorio los errores del rival que ahora comparte equipo de trabajo con Chuty y Skone que bueno lo que ha conllevado el hecho de ya estar con ustedes el hecho de de la oportunidad a un solo voto de pasar a la final tremendo quizá con Jesús 3-2 con Blon se dijo capaz que pase una ronda más no sé qué y se va a la final sí a la semis a la semis se va a semis perdió con Blon podía haber sido de Jesús eso ya va un poco de gustos algunos estaban alucinando hasta los fallos eran positivos soy Luis 16 en la tarima soy el vergudo soy el vergudo hasta la tercera posición del país y Jesús se lleva al tercer puesto dejando un evento para el recuerdo lo contrario sería quizás Menac Menac ahora mismo está a un nivel muy 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 bueno es muy bueno el cabrón para la sorpresa perdía la primera batalla bueno gente hoy no ha podido ser he perdido contra Jesús el tercero enhorabuena a los hermanos venía con la voz afectada de un concierto ahora en el monte ruchmo se han puesto gorritos de Nike esto le pasaría factura en la réplica seguimos currando ayer concierto y batalla me encanta el show gritar saltar hacer que participe al público de lo que yo estoy haciendo sabes no solo pensar una rima guapa tal una posible mala gestión de su parte pasaban más gallos al evento el tema era series de animación algo que en parte no seguiría si bien el jurado no lo ve mal hay series que ha dicho que no son animadas ya está ponemos series animadas y habla de una serie bueno bro es orientativo la cosa es que te vayas a la mierda te pongas series y me empieces a hablar de Japón porque en Japón se graban series o sea no no te puedes ir tan lejos tampoco pero puedes estar ahí en la referencia o al menos así lo pienso yo que por cierto juego de tronos que no es animada que los dragones que son actores bro los dragones quien hace de dragón ya lo hemos visto en diferentes ocasiones la temática no es desierto que te llevarías a no sé qué sitio desierto force venía bien mentalizado para que yo esta red bull me la tome motivado me la tome ilusionado y tenga ganas de verdad de reventar esta última nacional lo que voy a hacer es que voy a tomármela como el último baile después del viaje de su vida tenía una clara narrativa en contra se venía una posible venganza de moralidad o sea como que creo que es bastante más sencillo decir pues eres una mierda para el freestyle el mejor viaje de tu vida no sé qué a saber defenderte de esos argumentos BTA lo haría genial aprovechando el recurso para recibir la paliza de su vida por momentos conseguiría salir en la god level nos la preparamos los dos mira la cara que tiene el cateto nunca traiciones a alguien que conoce tu secreto y como le fue a force que bueno capaz que lo dice ahora pero yo estoy un poquito ansioso como le fue a force quiero saber creo que lo hago bastante mejor yo para mi yo creo que ganaba yo y si no podría votar réplica quería una réplica yo me hubiese gustado mucho una réplica perdía la batalla ahhh la nobre de A decía ser su última participación también lo haría su rival esta también ha sido mi última réplica junto a force ¿y por qué? porque son réplica eso no entiendo ¿por qué se retiran tan jóvenes de las batallas? ¿de Red Bull? o sea ¿de el FMS si va a seguir? no sé si está compitiendo en el FMS tampoco pero o sea ¿por qué? son jóvenes no es que tienen 60 años o no sé a qué edad se retira un freestyler un MC comente ¿no? el de la otra proseta sí figuras conocidas de las batallas en España se despiden paulatinamente y no lo digo en plan egocéntrico pero a día de hoy toda la gente que me tiene que conocer del mundo del freestyle ya me conocen de verdad o sea he estado muchos años en la élite entonces como que no necesito darme a conocer el pibe tocó el techo y dijo ya está ya llegué no necesito más no quiso bueno está bien tendrá sus motivos me parece una bellísima persona y me parece una máquina posiblemente el gallo menos conocido aún así se pararía delante de miles de personas venía de hacer una batalla con Gacir ¿por qué tú no has rapeado robotizado? porque no quiero un formato en otro lado porque no quiero siempre estar en ese puto estado quiero sacar mis sentimientos por eso he rapeado y por otro lado la sorpresa muero como mi abuelo con un al en los labios su primera nacional de Red Bull un joven espontáneo no sé quién es Alambul no, el otro pues yo si de eso no creo estamos conociendo un montón de gente pues yo si de eso es sincero intento ser lo más espontáneo posible porque eso es lo que yo lo valoro desde fuera una forma de rapear agresiva y llamativa más que agresivo que busca transmitir meterse debajo de la piel de las personas yo intento sacar lo que llevo dentro las frustraciones y la rabia que tiene estilo basado en los sentimientos explotaría el escenario en directo porque tengo una vida que demostrar las cosas que no son las raras si me hago un tatuaje en la cara es el nombre de mi abuela con mi hermana abrazada que lindo que bueno para muchos debería de haber pasado más rondas viendo esta batalla puede que cuando la vea en vídeo cambie de opinión en directo fue Blon era demasiada energía sentía que a veces no la dirigía bien tenía muchos pics pero sí que vi cosas de no cree que dije ojo cuando la vea en vídeo que posiblemente me arrepienta de haber votado Blon no podrían haber dado réplica yo creo por lo que me han contado viene desde hace años ganando batallas en la calle fue la sensación del día yo necesito reaccionar a ese pibe o sea tiene una energía yo siento que nos vamos a morir de calor es como así que también comenten algún videito de él viene de Murcia pero con un referente mexicano tu gallo favorito mi gallo favorito general general asesino si bien a veces tiene fallos yo te veo a ti en la boca como a las menores ¿cómo? su rival ponía una sonrisa algo incómoda pero Blon también puede ser confundido soy una estrella fugaz y mi cola está caliente sería varón también eliminado temprano con una exhibición técnica literal fue el gallo más lanzado al vacío técnicamente el más sobrado vas a verte hago el gran hobby te atacó como Kenobi yo no las tiro de boli yo soy Moby Dick el bolivica aquí nunca es mi hobby estoy montado relajado en el batmóvil muy bueno el jurado no lo vería tan claro y varón ha estado increíble ha tenido los picks más altos de la batalla pero no ha sido tan directo ¿quieres hacerlo fresco? vengo difícil en mi city tengo las skills soy easy y extreme leads vas a ver las lyrics mi rap difícil mi coche parece tuneado por exhibir yo creo que tiró mucha información sí, sí, sí mucha información pero muy buena rima tremendo nuevamente perdería dejando dudas en el resultado como en gacha yo soy el más tocado así lo decían desde Argentina Bota nos dejaría una ración de insultos como cada año bueno vamos a dejarlo acá van los primeros 15 minutos es la mitad exactamente y nos están introduciendo a Bota así que próximamente seguiremos con Bota el próximo domingo parte 2 sí no, no, pará es que es mucha información o sea el humor de fiesta estás pasando estás actualizando pero sí, sí me encanta quiero reaccionar a todos tus videos por favor tenemos 200 MC nuevos bueno nuevos para nosotros españoles ustedes seguramente lo conozcan hace mucho tiempo nosotros como saben venimos reaccionando a los old school claro y nos estamos ahora nos tenemos que actualizar en lo nuevo y meternos también en España me encanta me encantó este video y nada sí, obvio me encantan todos los freestyleers de España así que muy bueno el humor de freestyle me encantó el canal espectacular creo que tenemos que ver más de este tipo de contenido sí para saber un poco más de contexto y sobre todo para saber un poco más de actualidad porque en un futuro cercano nos gustaría reaccionar a batallas en vivo exactamente pero para eso tenemos que conocer a quien estamos reaccionando exactamente obvio así que comenten a todas las personas que quieren que reaccionemos nuevas si les gusta este tipo de contenido obviamente nos pidieron mucho pero bueno les gusta como estamos reaccionando ponen me gusta comentan se suscriben exactamente obviamente queremos reaccionar a mecha 2018 que la rompió obvio lo que sea pero también necesitamos la actualidad para entrar en acá acá ¿entendés? vos me entendés bueno si te gustó ponle a me gusta suscríbete dale like que ya dije ponle a me gusta activa la campanita así no te perdés ningún video y nos vemos en el próximo video chao chau